Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Payday 2 Y hoy toca el día de la paga No hemos puesto una nueva mascarita y a partir de ahora si puedo Lo que voy a hacer es que cada vez que haga un nuevo episodio Un nuevo día de la paga me compro una mascarita Vale, para que cada día sea diferente Mira vaya pinta de para que la tenemos Vale, vamos a irnos al offline Vamos a quitar esto de aquí De hecho mira, ayer me di cuenta Vale, que teníamos digamos como... ¿Veis? A esto me refiero Tenemos como un modo historia por así decirlo Dice, completo trabajo joyería Y cualquier trabajo de punk Así que vamos a hacerlo Nos da bastante poquito, si que es cierto Pero bueno, vamos a hacer dos del tirón yo creo, ¿no? Si, así vamos avanzando Porque estuve viendo ayer que si seguíamos esa historia y tal O ese... Si, esa trama Vale, y vamos cada vez bloqueando cositas Y encima de completar este trabajo O este... Esta joyería, ¿vale? O este... Si, este trabajo Y tal Lo que nos da es una bonificación para haberlo hecho En plan, pues tío, perfecto Por ejemplo, en este creo que nos dan Muy poco Creo que son 30.000 Pero luego nos dan otros 40.000 o cositas así Así que... Está perfecto, la verdad Eso de atacar una joyería Necesitamos al menos No lo he leído, pero... A caramelo, segurísimo Vale, está cargando Se ha quedado cargando, de hecho Vale El nuevo objetivo es robar y asegurar las joyas en la furgoneta Vale, aquí está la furgoneta Perfecto Vale, este diría que ya lo he hecho Al menos en otra dificultad Hay calles En... O sea, hay unos calles O unos conductos Space Unas entradas laterales Así que creo que vamos a entrar por aquí Mantén G Para equipar la máscara Gracias, compañero Vale Ok Voy a ponerme esto un poco más para acá Que si no, no quede poco en el micro Lo que no sé es exactamente Dónde está un guardia de seguridad Porque aquí debería haber Vale, acabamos de verlo Ay, lo que más sé que no tengo Dios, con las dagas, tú Vale No tengo... Ahí estamos Es que no tengo silenciador Porque me acabo de comprar otra pistola, ¿vale? Parece ser que no le he puesto un silenciador Un poco a F por mí, pero bueno No preocuparse, amigos Todo despejado por aquí Ahora, a tomar por saco Vamos a abrir esta ventana tranquilamente Esta no que nos ve Vamos a ir por esta Lo pasa... No, esta diría que no la he... Esta no la he subido No la he guardado Vale, aquí podemos usar un taladro Y sí, vamos a usar solamente un taladro Vale, estoy atracando Y de momento la gente ni se ha enterado, ¿vale? O eso, creo Vamos a ir poquito a poco 290 segundos Que esos son unos... Eh... 5.30 Unos 5 minutillos Vale, aquí no hay nadie de momento Vamos a ver si podemos robar algo por aquí No hay una mierda Perfecto No No puedo robarle el ordenador a algo Al señorcito este Vale, estamos en una joyería, ¿vale? Lo que vamos a hacer es primero Robar todo esto Y en el momento que... A ver... Dios, es que están guapas las dagas, ¿eh? También me he puesto las dagas nuevas, ¿vale? ¡Dios! A ver... ¿Aquí hay alguien? Tú Al puto suelo Venga, al suelo he dicho ¡Vamos! Que te vayas al suelo, hostias Vale, de momento hemos entrado por la parte trasera Que vaya mierda joyería, ¿sí? Y como veis, pues... Puedes hacer todo lo que te dé la gana, ¿sí? ¿Sabes? O sea, puedes robar la joyería sin que se entere Un segundito Que se me ha atascado este Vale, mientras vamos robando aquí tranquilamente Como aquí no hay guardias de seguridad ni nada, pues... Venga, primero vamos a romper todo Porque no hacen ruido ni nada Y ahora nos llevamos todas las cositas Dios, ¿qué es? Madre mía, también Madre mía, madre mía ¿Cómo estás poniendo? ¿Cómo estás poniendo? A tope ¿Cuánto hemos cogido todo esto? 19.000 ¿Son aquí así de primeras? Pues XD, muy bien, la verdad Aquí hay más Venga, vamos atracando Venga, poquito a poco Vamos a intentar robar todo esto En el menor tiempo posible, ¿vale? Esto por aquí Y vamos a seguir Digamos esa trama, ¿vale? Esa historia O esa trama que pone por aquí Que la verdad es que bueno No sabía yo que había ese modo historia Para así decirlo A tomar por saco Ala, ya no ven los vídeos en Full HD Ah, mira, lo puedo coger y todo Vale No sé cuánto me ha dado Oh, pues me ha dado bastante Creo que han sido Unos 6.000, creo No estoy todo seguro Pero creo que sí Vale, ¿cómo va esto? Creo que vamos a empezar a atacarlo todo ya 184 Vale, a ver si puedo Mirar qué es lo que hay por aquí Buah, es que hay muchos renes Y lo malo que no tengo es un iniciador puesto Ni en ningún arma Vale, acabo de ver a uno aquí No sé si hay guardia de seguridad Debería haberlo, la verdad Debería haber un guardia de seguridad Eh, me he visto a alguien, ¿verdad? ¿Era aquí? Creo que sí A ver Sí, eran esos Vale, vale ¿Cuánto va esto? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Vale, nada, nada Pensé que me habían descubierto Pero no Vale, le faltan apenas Dos minutillos Vale Creo que vamos a ir a por eso Sí, vamos a empezar ya con el atraco, ¿eh? Sí, así que venga Vamos, venga Todos al puto suelo Al puto suelo Vamos, al puto suelo, tío Vamos, venga Todos al suelo Vamos, al puto suelo, he dicho Venga Vale Hay que romper y empezar Sí, hay que empezar a romper ya todo esto Quédate quieto, coño ¿Esto qué hay que hacer? Vale Esto sí que me lo llevo, ¿verdad? Sí Vamos, compañeros Me podrían ayudar los míos, ¿no? Yo creo Vale, otra mochilita Perfecto Vale, vamos a hacer una cosita De momento no he llamado a la policía a nadie Me parece muy raro, ¿eh? Vamos a atar las manos a este Vamos a recargar a este Venga, venga, venga Venga, reinicia, reinicia, reinicia el taladro Me queda poquito Espero que de aquí no se vaya nadie Vale Ah, toma por saco Vale Bursamos este Venga, por verdad Está siendo un ataco bastante limpio De momento, ¿vale? Así que cruzo los dedos Venga, 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 cabro, cabro Buah, cabro No pasa nada, va Venga, aquí, amigos ¿No puedo cogerlo? ¿Qué ha pasado con esto? Ah, pero tengo ya uno, vale Este para ti Jacket Venga, va con careta de pollo Vale, vamos a hacer una cosita Venga, aquí, amigos Vamos a probar una pistola Bueno, me gusta mucho Es muy lenta, ¿eh? Sí que es cierto que hace más daño Sí, hace bastante más daño, la verdad Vamos, chavales Venir Ahí, y la flugneta ¿Estaba aquí? Probar y asegurar Pero, ¿y la flugneta? ¿No está? Ya sé Toma Buah, en verdad es que es un tiro al suelo, ¿eh? Vale, un tiro al suelo Ajá, vale Está buscando otro punto de escape Vale, porque se me has asustado un poco ¿Vale, amigo? Vamos a robar todo esto Robamos Para mí ¿Cómo va esto? No hay una mierda, ¿no? No hay una mierda Todo esto robadísimo Y todo por ese Capullo, capulla Que se ha quedado ahí fuera Con el puto teléfono No me hagas que los parió Vale, todo esto está robado Faltería esto, creo Vale, está todo perfecto Falta esto Todo robado Ah, la he visto de aquí Venga, amigo, a tope Nos llevamos tres de trasea Topísimo Vale El AK, no, el AK No lo metamos ahí con la pistolita No vamos a ponernos violentos ¿Puedo coger esto? No, ¿no puedo cogerlo, seguro? Sí, no puedo Me cago en Dios No quería hacer el del teléfono Podría haberlo matado Pero he dicho Eh, ha abierto ¿Cuánto da esto? A ver, tengo 53.000 ¿Ya está? Pues vaya mierda O sea, han sido 2.000 Para esos, eh Vale, ¿tenemos un punto asegurado o qué? A ver, no quiero disparar a nadie Pero no voy a tener otra ¿Este es civil? Sí, es civil Al puto suelo, venga Al suelo Bueno, no me gusta nada La pistola esta Muy, muy Muy lenta, tío Sí, quita más Quita más vida y tal Pero no sé No me reentra, la verdad Pues nada Nos queda simplemente Mira esta, tú Puto suelo Hostia, es el puto suelo Vamos Vale, tío Vamos a actuar, robar, asegurar Vale ¿Dónde está mi mierda la fuegoneta, tío? Vale, pues nos tendremos que ir ya Supongo Vale, vienen ya por aquí Sí, ves De un tiro los mato Vaya blanca que la has hecho tú Vale, a ver si podemos ir por aquí atrás Es que no sé dónde está la fuegoneta, realmente Vale, ha llegado el vehículo Vale, ha llegado Vámonos, vámonos Amigos, vámonos Sacamos el armamento pesado Venga, aquí, asqueroso Toma por saco ya, hombre Vamos, amigo Está ahí todos bien, ¿verdad? Vámonos ¿Quién es? Jacket, Sidney y Hero Perfecto No se puede pasar por aquí No se puede pasar por aquí Vale Uno muerto Voy a tirar acá de aquí, ¿no? Dios Está pegando una buena, ¿eh? Mira aquí, amigo Llevando joyas Mira aquí, amigo Llevando joyitas ¿Qué viene aquí tú? Cuidado, viene ganada Vale Es actualizado Perfecto, ya está Vale, primera parte lista Wow Oye, ni tan mal al final, ¿eh? Bueno, no Bastante mierda, la verdad Bastante mierda Encima nos da una carta Así que Perfecto Perfecto A ver, ¿qué me da? ¿Qué me da? ¿Esto qué es? Uh, patrón Dos leones Mola No exactamente para qué es Pero bueno Vale, ahora creo que vamos a hacer La segunda parte de esta trama Vamos a poner a offline Y Trama Vale, vamos a darle a banco ¿Ves? Mira, si hacemos estas dos Que hemos dicho 40.000 de dinero Y 4.000 de experiencia Vale Amigo Let's go En este caso El tema del dinero Que consigamos en la misión Es lo de menos Lo importante es en la experiencia Que nos dan con esa trama ¿Sabes? A ver, y este creo que no lo he hecho nunca Como he dicho Este es un trabajo De banco por oro Pues amigo Me encanta el oro Y además en un día como hoy Como es el día De la paga Mi filtrado os ha dejado el talar Porque necesitaréis En la parte de atrás Estudiad el lugar Para encontrarlo Quizás por la cámara Cuando estéis preparados Ok Let's go Va el talar Estará en la parte trasera Ah, sí Este sí que lo he hecho De hecho fue el primer ataco Que hice Vale, tenemos que ir a la parte trasera Vamos a ir a hacer Una cosita ya Espero que no me vea Ya de primeras ¿Se va el city para adentro? Vale Perfecto A ver si hay alguna Subida o O entrada secreta Bueno, secreta En plan que sea para otra zona No recuerdo solamente Cómo es este sitio Vale, aquí sí que había un sitio ¿Verdad? En el cámara Perfecto Al puto suelo ¡Tú, Juan Carlos! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Al puto suelo he dicho! Ven aquí tú Ven aquí, vamos Manolete Quieto, quieto Vale, recostar Y tú ahí donde estás ¿Vale? Vale, hemos visto ya Al guardia de seguridad Vale, está justo ahí delante ¿Puedo tirarlo de aquí para allá? No Vaya Nada Es que no se puede Podría pasar corriendo Yo creo ¿Vamos a ver si puedo ir para arriba? Vale, arriba hay una cámara ¿Verdad? Si hay una cámara ahí arriba Pues arriba F Vale Vamos a ver los guardia de seguridad Vale Derecha está limpio Vale Vale Aquí nos va en una sala de seguridad O algo Una sala de vigilancia Vale, pues He puesto eso ahí ¿Tú? Ah, sí ¿Por qué sí? ¿Cuánto tiempo le pone esto? Vale Vale Vale, nada Hay que matar a todo el mundo ya ¡Al suelo! ¡Hostias! ¡Al puto suelo he dicho! Buscamos a guardia de seguridad Ah, mira Esta es la sala de seguridad Sí Esta es la sala de seguridad Ahí está Para que no tengan Esto en verdad es un poco de tontería ¿Vale? Así que ese no lo voy a hacer Vale Simplemente es una sala de seguridad Vamos a encargarnos simplemente de este Que tenemos aquí Sí Esto se puede cerrar, ¿verdad? Vale Vamos a llevarnos a los ren Los renes Vamos Vamos Ahora solo puedo llevar a uno, ¿verdad? Vale Perfecto Amigos Está todo listo, ¿vale? Venga tú Al cielo, ¿vale? Esto nos dan objetivos Bueno, mejor dicho Nos dan como bonificaciones, ¿vale? Por tener renes y tal Vale, amigo Queda de aquí Jacket Perdón, jacket Quieto Y clover Perfecto El ren Ahí acostadito, ¿vale? O sea, perfecto Así cubren todos los flancos, ¿vale? Cubren todo eso Puerta Y puerta Y ese pasillo Cuéntate por ahí queda esto Dos ochenta A ver si se quedan esos quietos Es que tengo miedo De que se quiten de aquí A ver si podemos Quitar algo de aquí Bueno, en verdad La pistola está guay Pero dispara lento, ¿eh? Vale, aquí creo que podremos entrar Supongo, ¿no? Ah, mira el arma de seguridad Nunca lo he visto Vale, vamos para adentro Vale, se ha atascado No pasa nada Reiniciamos No preocuparse Y... En marcha Todavía quedan bastante tiempito Son dos cincuenta, ¿verdad? Son seis por cinco Treinta Se por cuatro Veinticuatro Sí, unos... Exactamente cuatro minutos Tenemos que aguantar aquí Vale, me ha pasado todo Bastante bien, ¿eh? No sé exactamente por qué Aún no han venido los policías Pero me gusta Que nos den tiempecitos, ¿sabes? Vale, igual le debería poner una... Sí No, igual le debería poner... No me disparéis, hombre Ahí estamos Un silenciador al AK o algo Bueno, realmente no Cuando digo... Mira, ya empiezan a abrir por aquí Hasta luego, amigos Hasta luego No hay el casco de ese Vale, ¿ves? Este está perfecto Sí que tengo una estrategia Tengo unos extracts, compañero Que flipa Este cubre esa parte Este todo está Y este para aquí Tanto este como este de atrás ¿Cuánto va? Dos veinte o así, ¿no? Ah, doscientos Doscientos, perfecto Vale, ahora sí que sí Empiezan a dar el asalto, ¿vale? Empiezan a asaltar nosotros Siempre dan como unos minutitos Así de margen y tal A ver, está aquí, cabrón Voy a matarte Porque me da penita, la verdad Bueno, sí Toma, hasta luego, amigo ¡Hasta luego! Vale, ciento y sedenta Este va a ser bastante fácil Eso creo, ¿eh? Venga, no te reinicies Vamos O sea, no te atasques Lo cogemos de la munición Sí que es cierto que Veo bastante pobre El tema de la munición Que te dan, ¿vale? O sea, literal Te dan muy poquita munición Para lo que gastas Bueno, en este caso No he dado ninguna, ¿verdad? No me extraña que Me den una mierda Como los rehenes Tengo uno Y me falta otro Sí, me falta un rehén, tú Sí, me falta uno Se te cubre, amigo Vale, aguantamos Lo bueno es que mis compañeros No mueren nunca O eso creo Vale, las judíos actuales Usa lanza térmica En la cámara clavada Esto está más que hecho De todas maneras Lo que sí que voy a hacer Por si acaso, ¿vale? Porque me parece muy raro y tal Voy a poner esto aquí Y de hecho voy a traer Voy a traer a uno de allí Para que defiende esta zona Va a ser Jimmy, ven aquí Ven aquí, Jimmy Ven aquí, ven aquí Vamos, Jimmy, hostias Ven aquí Voy a poner justo en esta zona Ven aquí, Jimmy Quieres mirarte, hostias Vale, quieto, quieto Vale, esperemos que se quede En esa posición Me cubra esa... ¿Cuánto dura este? 150, vale Este es mucho menos Creo que van a acabar Los dos a la vez Ya no da ni una tú Vale, se ha atacado este No pasa nada A que sigue allí Buena, Jimmy Me gusta que cuando doy una orden La cate sin... Nada a cambio Sin resistar Vale, 95 segundos Minuto y medio Y en este... Vale, te os cudo los cojones Es decir, queda poco también, ¿verdad? Bueno, dos minutillos No pasa nada Iremos primero para el otro Que es importante Va a disparar a alguien Ah, coño, está ahí el cudo No lo veo, tú Vale, me quedan pocas balas Puedo poner aquí... ¿Cómo era? Era a este... ¿Qué botón era? Ah, aquí vale Amigo A tope Lo bueno es que solo yo cojo munición Porque los demás tienen munición infinita Vale Un minutillo, gente Un minutito A ver si no atraviesa, ¿no? Dios Vale, se ha atacado la otra Venga, voy, voy Jimmy, ya me podrías haber avisado, amigo Me hacen disparando por la espalda Son bastante malos No me dan Vamos, Jimmy Vamos, que tiene una pistola Ah, no 113 Dos minutos Vale De hecho, aquí de momento va a ser bastante fácil Eso me alegra, sinceramente Así vamos avanzando Y por cierto, obviamente un buen like Ya que, oye, pues Esta serie me mola mucho jugarla Pero también, obviamente Quiero que le metáis apoyo Vale, han liberado un rehén Me parece normal Porque se me han perdido todos 20 segundos Vale, está perfecto Vamos a coger esta munición Que hemos visto por aquí Un teléfono Ahí, ¿esto? Oh Ah, tarjeta de acceso No se veía esto A ver Oh Oh Qué guapo Esto no me acordaba de esta, tú Ahora, al ser la primera que hice y tal Pues, en fin Vale, tengo la llave, ¿no? Míralo A ver Buah, esto podría haberlo hecho mucho antes, tío Perdón Ahí está Claro, esto me... Me lo he cargado todo, pero bueno Puede haberlo hecho esto al principio, tío Pero bueno, ya lo seguimos para otra, ¿sabes? Vale, amigo Jimmy Bueno, Jimmy se va a quedar aquí Así nos cubre ese flanco Está bastante bien Buena, Clover Jacket Estamos ya a punto de salir Vale, amigos No preocuparse Me gustaría tener el C4 Pero el C4 creo que es cuando tienes ya Bastante más nivel No sé exactamente a qué nivel Pero diría que bastante más, ¿sabes? Vale ¿Dónde te vas que hay, tú? Simplemente cogemos eso, supongo Ala, amigo He explicado Me gustaría una escopetilla Va a ser que luego me ponga a ver Y son malísimas, tío Toma Jacket, hijo ¿Qué pasa? ¿No vas a cubrir hoy o qué? ¿Todo estás de descanso? ¿Has matado a ese? ¿Cuánto te queda esto? Dos minutillos Vale No sabía Y además, fíjate Esta entrada Es asequible De hecho, podría haber venido por aquí Y haberme metido en la sala de seguridad Toma esto 90 segundos Aquí estamos Perfecto Toma Al suelo No sé si podemos meternos O tener nosotros los escudos también Yo creo que sí, ¿eh? Vamos, vamos Es que con el C4 Podría haber Bueno, no sé Podría abrir el trámite de la puerta En un momento Le pongo el C4 Va a cubierto Podría ir más lejos seguramente ¡Pum! Para adentro robamos Y nada En 5 minutos 3 minutos ¿Sabes? No aquí que vamos a tardar Unos 11-12 minutos En completar esa misión Pero me gusta, me gusta ¿Cuál carácter tenemos por aquí? ¿Cómo se tiraban las granadas? Este no era Cuchillo Tampoco Estoy probando botones, ¿vale? Que no me acuerdo De qué botón se tiraba en las granadas Mola, mola Porque es un tiro muerto, ¿sabes? Ah, mira La veis para... Qué guapa Para enseñar el arma No me acuerdo cómo era la granada, ¿eh? Eh, no te atasques, amiga No te atasques Que estamos ya a punto de acabar, ¿vale? Ah, la F, perdón Para, para, para Ah, está loco ¿Cómo se tiraba la granada? No 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 me acuerdo cómo era, ¿eh? No, y tengo 6 Que es lo peor, ¿sabes? Toma, al suelo Toma Puto rehen este Que se me quiere ir No te vas a ir, tú A ver, puto suelo, amigo Vamos, conmigo Atiqueto, pero Ah, sí, hay uno aquí De mi lado, tú Vamos, venga Vente, vente, vente Y este se va a quedar Un poquito y más Un poquito y más Aquí, amigo Al suelo Perfecto Tenemos todo esto, amigos Vale, tenemos uno Vale, vamos a hacer 3, ¿verdad? Jacket, ven aquí Me lo queda aquí No preocuparse Ah, lo tienes ya Vale Jimmy Ven aquí, amigo Vale, tengo 2 más, ¿verdad? Tengo una Estribal en la bolsa Sí Vamos, Jimmy Vente, vente, vente Vale, ahora sí que sí Amigo Nos vamos ¿Dónde está la mierda esa? Vale Vamos a salir por la puerta Adelante Como lo grande Vale, tenemos un fragmentador Este cabrón No puedo pegarle en el brazo ¡Hostias! En verdad me ha molado la pistola Porque es un tiro Eso no ha valido muerto Más o menos Está muerto, sí Vale Vamos, amigos Vamos Vamos, muchachos No sé cómo será La siguiente misión Pero bueno La haremos también aquí En un video Y todo guapo pirulo Guau Ya podía haber aparcado El coche más cerca, ¿sabes? Cabrón Ítualmente aquí Pero bueno X, D No pasa nada Ven aquí Vamos, Jimmy Vamos Ya se han liado Para ir a pegarse Vamos ya, hombre Vamos, venga Venga, venga Venga, venga Vamos, venga Vamos Dejaros de mierdas Hostia, menos mal Que ese es un rey Le llega a haber pegado Y me quitan 5.000 ¿Cuánto llevo? Uf, uf Bueno 70.000 cada bolsa Cada bolsa A ver Sí, cada uno 70.000 Ah, mira Se lo ponía arriba 71.000 para ser exactos Vale, de hecho Nos quedaría Hostia, pues en este atraco En verdad se gana pasta, ¿eh? Pensaba que no Pero sí que se gana Bastante dinerito Y encima nos van a dar 40.000 extras Más 4.000 de experiencia Vale Un poquitín más De hecho, nos quedaría Una última Que ahora iríamos a por ella Vamos, amigos Vamos Llegamos 200.000 Ya, así porque sí Nice Nice, amigos A tope De hecho, mira Para 70.000 Es que no merece ni la pena Gastar el tiempo, la verdad Grande ¿Cuánto nos dan? Dino efectivo De 70.000 veces Que tampoco nos iba a dar demasiado Vale Venga Nivel 45 ya Con la tontería, ¿eh? Tenemos unos Un millón y medio En efectivo Ah, perdón Le tenemos que dar aquí Y luego No sé cuándo tenemos En la cuenta del extranjero Vale Venga, venga, venga Que sea algo En plan de visual Me molaría Ah ¿Qué es esto? Re calabaza Ah, ya lo tengo Ay, pero si este ya lo tengo No me jodas En serio me mando a este A ver Sí Si este ya lo tenía Pero bueno Que vaya Rasura de mierda Pero bueno, mi gente Vamos a quedar esto Pero aquí vamos a ver La trama que tenemos Vale Ah, mirad Tenía recompensa Así A tope Ahora se la voy a hacer Iniciar trabajo Vale, esto es para Otra cosita Pero primero, mi gente Vamos a quedarnos por aquí Y de hecho En esta nos van a dar Supresor Mira, nos van hasta Qué guapo Nos dan cositas Mola, me gusta, me gusta Bien, gente Hasta aquí El día de la paga Un placer Un buen servicio Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Música